Chicos, os tengo que decir de que hoy no quería subir ningún vídeo más, de hecho quería hacer un directo y al final lo he anulado porque he tenido un día bastante, bastante asqueroso, de esos días que dices ojalá no haberme levantado de la cama y mira que yo soy súper optimista, mira que intento ser siempre pues una persona que echa para adelante a problema, solución, pero lo que me ha pasado hoy es algo que realmente me toca bastante los cojones pero no podemos hacer nada más que seguir hacia delante Entonces hoy vamos a hablar de, para esta tarde, de esta noticia que acaban de sacar justamente hace escasos minutos de la SEC demanda a Binance en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por operaciones de valores no registrados Ya sabéis que la SEC va detrás de todos los proyectos, ya no solamente de Binance, también estuvo detrás de Ripple y esto al final lo que está provocando es que la regulación cripto realmente pues vaya mucho más lenta y que otros países realmente puedan avanzarles por el lateral porque si la Comisión de Valores de Estados Unidos se está frenando por cada movimiento de cada exchange o de cada proyecto esto lo que hace es ralentizar mucho el desarrollo de un ecosistema realmente interesante en Estados Unidos Entonces como estáis viendo, nos dice que según el regulador, Binance no se registró como un exchange de valores y operó ilegalmente en los Estados Unidos La Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra Binance, su plataforma en los Estados Unidos y Champeng Zhao en el Tribunal de Distrito de Colombia el 5 de junio O sea, realmente él ha comentado que nuestro equipo está listo asegurando que los sistemas estén estables, incluyendo los retiros y depósitos emitiremos una respuesta en cuanto veamos la demanda, todavía no la hemos recibido los medios obtienen la información antes que nosotros y esto es verdad porque al final nos estamos dando cuenta de que la regulación está intentando pues frenar todos los agentes estilo Binance, estilo KuCoin, estilo Bybit, estilo BitGet es decir, todos los exchanges que realmente están trabajando día tras día para regular las criptomonedas y para una adopción masiva estamos viendo que este tipo de instituciones tan centralizadas y que van de la mano del gobierno y de los bancos centrales se quieren realmente cargar la reputación de todos estos exchanges es decir, no sé realmente hacia dónde quieren ir no sé hacia dónde realmente quieren conseguir las cosas pero en vez de unificar fuerzas todo lo que están haciendo es simplemente crear un foot en el mercado es decir, miedo, incertidumbre, miedo, incertidumbre, miedo, incertidumbre y al final lo que está pasando es que no nos estamos enterando de que estamos perdiendo una gran oportunidad para evolucionar con el ecosistema cripto que los gobiernos realmente puedan potenciar pues estas herramientas que están ofreciendo los exchanges y que todos ganemos pero no, aquí lo que está pasando es simplemente una pelea constante entre la regulación, los exchanges y los países sí que hay algunos países que realmente están poniendo de su parte que están avanzando con las leyes, la regulación pero Estados Unidos realmente no paran de frenar todos los avances el regulador estadounidense presentó 13 cargos contra Binance que incluyen ofertas y ventas no registradas de tokens BNB, Boost, Productos Simple Earn y BNB Bolt y su programa de staking además la SEC alega en la demanda que Binance no registró su plataforma Binance.com como un intercambio o una agencia de corretaje es decir, un exchange además afirmó que Binance y BAM Trading no registraron a Binance Boost como un intercambio, corredor y agencia de compensación y CZ fue demandado por una persona de control siempre estamos viendo de que a Binance se le está acusando como una empresa de que realmente está aprovechándose de los fondos de las personas están también aprovechando información privilegiada siendo insiders y sacando datos de contexto yo personalmente no sé hacia dónde va a ir toda esta información es decir, siempre he confiado en Binance pero puede ser que se dé el caso de que algún día pase algo de que no podamos confiar en Binance y que realmente esta noticia pueda tirar más hacia delante pero tampoco no me puedo mojar simplemente tengo que ser lo más imparcial posible dentro que de mi honestidad sale más apoyar a Binance entonces la queja de la SEC en este caso tiene como objetivo definir unilateralmente la estructura del criptomercado básicamente Binance está decepcionado con la comisión de bolsa de Estados Unidos ya que han presentado pues esta queja contra Binance entre otros remedios una supuesta ayuda de emergencia es decir, lo que están ahora mismo haciendo es intentar llamar la atención, crear caos para que otra vez los mercados se muevan es decir, siempre va a haber gente interesada es decir, las criptomonedas es algo que no se puede parar la adopción es algo que no se puede parar pero sin embargo, la SEC sí que tiene el control de poder mover los mercados según las noticias que ellos puedan proporcionar a la prensa y sobre todo pues a todo el mundo entonces en este caso también nos dice que si bien tomamos en serio las alegaciones de la SEC no deberían de ser objeto de una acción de cumplimiento de la SEC y mucho menos en casos de emergencia la acción de hoy es otra en una línea de ejemplos en los que al igual que con otros proyectos que enfrentan demandas similares la comisión ha decidido regular con las armas contundentes de la aplicación y el litigio en lugar del enfoque reflexivo y matizando que exige esta tecnología dinámica y compleja es decir, están yendo a piñón no están siendo comprensibles con la evolución criptográfica no están entendiendo cómo funciona la blockchain y los beneficios que puede aportar a la sociedad entonces la SEC realmente lo que está intentando hacer es frenar todos los cohetes ahora mismo están propulsándose parece que sea como SpaceX con los cohetes pues están a punto de lanzarse y lo que está haciendo la SEC en este caso es apagar todos los fuegos cualquier proyecto startup o demás también está desapareciendo ¿por qué os creéis que Estados Unidos se está quedando básicamente sola con el desarrollo blockchain y el ecosistema cripto? porque los mejores proyectos criptos están yendo de Estados Unidos viendo cómo la SEC está realmente controlando todo esto por lo que están dejando un marco muy abandonado para el futuro de este país por eso vemos Europa por eso vemos Dubái por eso vemos incluso África que están desarrollando sus propios proyectos estamos viendo también LATAM pero Estados Unidos realmente no está siendo pionera y ya hace mucho tiempo que se está hablando de este tema entonces también nos dice que según estos desarrollos parece que el objetivo de la SEC aquí nunca fue proteger a los inversores si ese fue realmente el caso el personal se habría comprometido cuidadosamente con nosotros en los hechos y en nuestros esfuerzos para demostrar la seguridad de la plataforma Binance US la verdadera intención de la SEC aquí en cambio parece ser aparecer en los titulares y esto es así o sea al final es un movimiento para generar FAT en el mercado porque vamos a analizar el gráfico de Bitcoin y de BNB pero vais a ver que realmente este tipo de noticias simplemente lo que buscan es las cosquillas a Binance y al ecosistema cripto ¿vale? porque al final con estas noticias consiguen hacer lo que quieren que es generar miedo para que la gente vuelva a desconfiar de las criptomonedas para que realmente la gente pues no quiera utilizarlas y para que sigamos pensando de que los bancos son los mejores y con ellos tenemos todas las soluciones entonces lo que os quiero comentar era muy rápidamente el gráfico de Bitcoin como ahora mismo pues estamos viendo una caída en torno a este 5% estamos rechazando esta zona de soporte que tenemos aquí marcada si realmente la conseguimos sostener pues sería una gran noticia en el caso de que la perdamos pues realmente podríamos ver una caída más profunda de hecho ya comentábamos de que lo más habitual tras ver estos máximos decrecientes ver una debilidad en el precio y apenas pues poder mantenerse por encima de la media móvil diaria que lo hemos comentado creo que esta mañana o hace incluso unos días pues esto es la consecuencia de esto o sea de ello de la noticia pues en el gráfico se refleja de la siguiente forma vale igualmente en este caso BNB el token de Binance ya estáis viendo que realmente está teniendo una caída bastante bastante importante que probablemente si no encuentra un punto de apoyo nos podamos ir en torno a los 263 dólares podría ser podría ser que estuviésemos delante vale delante de ese movimiento bajista que estábamos comentando desde hace bastante tiempo donde no se estaba produciendo es decir llevamos muchos días donde no estábamos viendo caídas en torno a un 5 6 8% y ha llegado el día ¿por qué? pues porque la SEC realmente quiere provocar esto que yo ahora mismo en vez de tranquilizaros y hablar totalmente de forma honesta y también tranquilizadora pues empezará a volverme loco histérico diciendo esto es el fin se van a acabar las criptomonedas pues realmente no lo sé no lo sé no tengo una bola de cristal puede ser que las criptomonedas sean un falso sueño que hemos vivido todos hasta el momento de hoy o simplemente pues una corrección yo personalmente creo que va a ser una corrección y que más adelante esto lo veremos como simplemente un día anecdótico a los muchos más que ya hemos aguantado hemos aguantado hostias peores así que no creo que ahora mismo pues lo que vayamos a hacer es simplemente llorar vale simplemente tener paciencia 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 lo comenté en el vídeo del domingo que la paciencia la constancia es lo más importante para ser un inversor rentable hoy en día así que dejaremos el vídeo por aquí vale hoy he tenido un día bastante asqueroso como os he dicho así que lo siento si estoy de ánimos un poco más apagado el vídeo esta mañana pues estaba un poquito más eufórico como es de costumbre pero hoy la verdad es que no me apetece charlar mucho más esta es la información de hoy nos vemos pronto por el canal y chao chao y chao chao